¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un viernes más al canal, bienvenidos un viernes más a Drafteados. Y no es un viernes cualquiera, José. Es el primer viernes de 2020. Precioso. Vamos para allá. Hay una cosa que no cambia aunque estemos en el nuevo año y es que tenemos una comunidad fantástica que nos manda un montón de preguntas interesantes por nuestra cuenta de Twitter y por nuestra cuenta de Instagram. Y hoy vamos a comentarlas todas con vosotros. Hay temas, hoy, muy interesantes. Llegan así a chorro. Te gusta a ti decir eso. A chorro completamente a las dos redes sociales, tanto que tenemos que quitar casi siempre un montón de preguntas buenísimas. Claro. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Están muy bien las que nos habéis mandado y Drupuru nos dice Viendo los votos para el All Star, ¿veis factible Team Luca vs Team Giannis? La verdad que molaría mucho. Ojo con esta posibilidad porque ayer salió el resultado de las primeras votaciones de la gente. Lo primero vamos a enseñarle a la gente de las votaciones por si alguno no lo ha visto todavía. Ahí lo estáis viendo, divididos, ya sabéis, por jugadores interiores y exteriores en las dos conferencias. Eso es. Y hoy, para nuestra sorpresa, los jugadores más votados fueron Luka Doncic y Giannis Antetokounmpo. Luka Doncic, 20 años, jugador más votado para el All Star que se celebrará en Chicago en febrero. Un millón de votos, 73.957. Tuvo este muchacho esloveno y por eso nos pregunta a este chico si es posible que haya un Team Giannis vs Team Luca. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, porque creo que al final Lebrón va a adelantar a Luka y va a ser otra vez Team Lebrón vs Team Giannis. No me imagino a Lebrón en un papel... O sea, no te imaginas a Luka eligiendo a Lebrón. Claro, o sea, no me imagino a Lebrón teniendo que ser elegido. O sea, él es el que elige hasta que él se retire de la liga, imagino. Porque para eso es el rey, ¿no? No lo sé. ¿Tú tienes dudas? Yo tengo dudas. Yo creo que Luka ya fue uno de los jugadores más votados la temporada pasada y este año, además, la gente que ha votado a Luka, que somos prácticamente todos, viendo, además, que tiene opciones de ser capitán, yo creo que le van a votar a muerte. Lo que no es si Lebrón pondrá a toda su legión de gente... Movilizar a todo el mundo. Oye, o me votáis aquí o vamos. Claro, a lo mejor le dice a sus colegas, ¿no? A Justin Bieber, al otro. Oye, ponme un tuit poniendo NBA Boat y me echas un cable. Seguimos con Sebastián Scale, que nos dice... Feliz año, chicos. Scale. Scale, ¿no? No lo sé, no lo sé. ¿A quién prefieren? Esto es metralleta. Steve Nash o Jason Keele, Kobe Bryant o Allen Iverson, Scottie Pippen o Lebron James, Tim Duncan o Dyrnovski, Sako o Lajugon. Saludos desde Argentina, enfermos. Vamos línea a línea, ¿te parece? Si es Argentina será Scale, ¿no? Sí. Imagino. Imagino que sí. Venga, vamos línea a línea a línea. Steve Nash o Jason Keele. Steve Nash. Steve Nash. Kobe Bryant o Allen Iverson. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Scottie Pippen o Lebron James. Kobe Bryant, ¿tú? Sí, o sea, sí. Vale, vale, vale. Hay que ser realista. Scottie Pippen o Lebron James. Lebron James. Lebron James. Tim Duncan, Sako o Lajugon. Sako. Sako. Saludos desde Argentina, enfermos. Saludos. Facilito. Seguimos con Aitor Keele que nos dice, ¿se acabará haciendo el traspaso que colocaba a Towns en los Warriors? Me gustaría saber vuestra opinión sobre este traspaso y todo lo que puede implicar. Sabía yo que iban a venir preguntas por aquí, ¿eh? Sí, sí. Esto ha salido estos días, ¿no? Como que Towns no está contento porque, mira, Sota está en una racha malísima. ¿Cómo va a estar contento, Towns? Y los Warriors están poniendo el ojo a ver si pueden llevárselo o hacer algún tipo de estrategia. Yo lo primero que quiero decir es que, aunque esto suena a humo tremendo y la gente se escamaliza un poco y dice, ¿pero cómo van a traspasar ahora a Minnesota a Carl Anthony Towns? ¿Cómo van a estar los Warriors ahora tal? Lo que han dicho los periodistas estadounidenses es que desde Golden State y desde Nueva York, por cierto, están monitorizando la situación de Carl Anthony Towns. Que por supuesto es una realidad, pero no es que lo estén haciendo los Warriors y los Knicks, es que lo están haciendo media liga. Todo el mundo. Seguro. El tema en concreto de los Warriors, pues es interesante, evidentemente, porque ha sido uno de los mejores equipos de los últimos años y da como para titular grande. ¿Qué pasa con Minnesota? ¿Qué pasa con Towns? Towns acaba de entrar en el primero de sus cinco años de su primer gran contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que salvo... Hecatombe. Hecatombe, terremoto... No lo vas a traspasar. Ponerlo como queráis. Ni de coña. Ni de coña traspasan los Timberwolves a Carl Anthony Towns. Antes de traspasar a Towns, intentarán todo tipo de maniobras. Covington, Wiggins, todo. O sea, antes deshaces todo el equipo, lo cambias entero, que traspasas a Towns. Con lo cual, están monitorizando la situación, pero esto es una situación que en principio debería ser a muy lejos. Yo creo que no es posible ahora mismo que Towns sea traspasado porque es el jugador franquicia. Calius7WorkingHard nos dice, año nuevo, seguro que me toca. Pues sí, si tuvierais que crear una franquicia, ¿cuál sería la ciudad, nombre del equipo y jugador franquicia actual que elegiríais para comenzar el proyecto? Un saludo. Ya. ¿Esto qué? Nueva York. ¿Vale? El nombre de la franquicia, los Knicks. Y el jugador, Giannis Antetokounmpo o Luka Doncic. Qué fácil, ¿no? Es que esto qué. Yo sería Las Vegas. Vale. Se llamarían Las Vegas Seekers. Seekers. De enfermos. De sick people. De enfermos. Pero podrías haberlo dicho en enfermo, ¿no? Que sea así como un equipo hispano, de repente, en la NBA. No, no. Seekers. Las Vegas Seekers y Luka Doncic. Suena fatal. Las Vegas, sí. Suena como el culo. Javier Rodríguez. ¿Por qué nadie habla de Sey, Gilius, Alexander como un MIP? Para mí los Thunder son el equipo revelación guiados por él. Pues sí. Tiene todas las razones. ¿El equipo revelación son seguros? Sí, sí. Eso desde luego. En el oeste seguro. ¿Y por qué nadie habla de Sey como MIP? Pues seguramente porque es un jugador de segundo año. No se suele dar a jugadores de segundo año. Y además, si quieres más todavía, pues seguramente porque otros jugadores de segundo año son Luka Doncic, Trey Young, que están metiendo 30 puntos por partido cada uno. Entonces, claro, pues Sey, que está haciendo una temporada increíble en Oklahoma. Está un poco eclipsado. Claro, queda relegado. Luka el más votado para el All-Star. Trey Young también el más votado en su posición. Claro. Está un poquito en segundo plano. Está un poco relegado. El bueno de Sey, que por otra parte, como digo, está haciendo una temporada increíble. Está fantástico. Podría recibir votos para el MIP, ¿no? Sí, sí. Podría recibirlos. A mí me está encantando. Es otro de estos que le fluye el baloncesto que va por ahí volando. Y sobre todo, juega pick and roll a un nivel fantástico. Ya lo decíamos el año pasado. Es un jugador que cuando le ves jugar pick and roll parece un veterano. Y lo que le está viniendo bien Chris Paul al lado para eso, que es uno de los mejores de pick and roll. Está aprendiendo latín. Vale, lo que tú quieras, tío. Pablo Muro nos dice. Buke Patera Lancha. Bueno, nos llama de diferentes maneras. Pero estará Buke Lancha Patera, en todo caso, ¿no? No lo sé. Titular, cortar o suplente. El jugo este que nos habéis hecho alguna vez. Anthony Davis, Joel Embiid, Nikola Jokic. Vamos, buques. Fatal. Uno tiene que ser titular, otro suplente. Esto corté a Giannis, ¿no? Y a otro lo tenemos que cortar. Yo lo tengo clarísimo esto. A mí esto se me va fatal. Venga, he intentado tu brillo. Yo, a pesar de que sea el jugador... Voy a cortar a Jokic. De los tres con el que más disfruto. Claro, vas a cortar a Jokic. Voy a cortar a Nikola Jokic. Y lo que voy a hacer es tener a dos señores que son muy buenos en los dos lados de la cancha y voy a poner de titular a Anthony Davis y voy a sacar desde el banquillo a Embiid porque es un tío que ha tenido sus lesiones y tal. No quiero jugarme su salud. Entonces sale de suplente. Cuando Anthony Davis descanse, sale Joel Embiid, te parte siete cabezas y se vuelve a sentar. Pues yo al revés, fíjate. Por llevar la contraria. Sí. O sea, Embiid de titular y Anthony Davis de suplente. Y cortamos a Jokic. Un saludo a Serbia. Hay dos preguntas aquí sobre más o menos el mismo tema de dos tipos que nos suelen preguntar bastante. Sí, son dos fenómenos. Estos son true all drafteados. All true, ya no me acuerdo cómo era. Bueno, nos preguntan básicamente por qué con el crecimiento de Porter los Nuggets no hacen algún traspaso quitándose a jugadores veteranos. Porque ya sabéis que es un equipo que tiene a varios jugadores en esa posición. Está además Juancho por ahí. Hay varias personas. Sí, Grands también. Y Milza, evidentemente. Y el señor Porter está jugando muy bien. Ayer, mismo por la noche, career high, 25 puntos. Se le ve con confianza. Además, sus compañeros incluso celebran con él. Tenían ganas de verle al nivel en el que está demostrando ahora. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor Denver debería sacrificar a algunos de estos jugadores más veteranos y tirar un poco con Porter, dejarle hueco para que crezca como él quiera. Yo sabía cuál es el problema que tengo aquí. Bueno, no sé quién, pero uno de los dos lo que preguntaba era si podía Denver buscar un traspaso que de verdad les llevara a ser contenders de verdad. O sea, como ponerles en la primera plana de la élite de la liga. Hablamos, ¿no? De Kevin Lowe, de Holiday. Sí, yo lo que pasa es que no sé si hay un traspaso ahí fuera que de verdad merezca la pena en cuanto a que de verdad te dé un cambio diferencial. Porque yo sí que creo que podrían traspasar, pues si pones a Milza en cualquier traspaso, como son 30 millones, puedes... Comer a quien quieras, claro. Claro, entonces a lo mejor un Milza más Malik Beasley, un Milza más, pues eso, más los Juanchos, jugadores de rotación, de banquillo que no estén jugando tanto, pues eso es un paquete que evidentemente puede ser interesante para muchos equipos, sobre todo porque Milza es Spiring y son 30 millones. Y luego se lleva en algún jovencito. Eso es, y tanto Malik Beasley como Juancho seguramente sean jugadores muy interesantes para otros equipos, pero ¿te da eso suficiente a cambio? O sea, ¿hay algún jugador que a cambio sea suficiente como para que sea mejor que eso? Yo creo que merece la pena intentarlo. Yo a lo mejor por Holiday o por Kevin Lowe lo haría. Pero yo creo que por Holiday tendrías que dar bastante más. Habría que dar a más chavales. Por Kevin Lowe puede ser, pero por Holiday a lo mejor habría que dar alguna ronda, además. Podemos monitorizar la situación, ¿te parece? Yo intentaría un traspaso si fuera a Denver por Milza si hay una gran estrella disponible, pero no sé si la va a haber. O sea, si estuviera Bradley Beasley, por ejemplo, yo voy a David Harris, a Milza y al que venga, a todos juntos si quieres. Pero como no está Bradley Beasley, tengo dudas. Ya veremos. General Iván, ahora que se acerca el All-Star, ¿quién creéis que puede ganar el concurso de triples y de mates? Gracias, transatlánticos. Esto todavía no se sabe. No sabemos los participantes. Los participantes, pero yo te voy a soltar dos. Son un poquito así, ¿no? Yo voy a decir de Montegraja, porque sí, porque creo que puede ser el que haga el concurso de triples. Sabes que las está fallando todas ahora. Pero las va a meter. Desde que tú le ves, falla todo. Las falla todas. Tengo que empezar a verle yo para hacer doble contra el goce. De hecho, ayer solo, me parece que jugó ayer o antes de ayer, el último partido que he visto suyo, tiró como ocho tiros. En plan, ya paso de fallar. Paso la pelota ya. Y el concurso de mates, a mí me pega, que este año lo pueda ganar Derrick Jones Jr., que es el Mr. Muelles. Iba a decir yo ese nombre también. Tenía yo a Derrick Jones también, que está haciendo un papel, por cierto, fantástico en Miami. Te voy a decir una cosa. Derrick Jones Jr. es la clave de la zona 2-3 de Miami Heat. Tú dime estas cosas, dímelas. No te esperabas esto en una pregunta de mates. Siempre que quieras, dímelas. De repente. ¿Y los triples? Concurso de triples, Duncan Robinson. Muy bien. Doble premio, Miami Heat. Está muy bien. Me gusta. Quique Castello, ¿con qué frecuencia usáis buque, enfermo, narrativa y otras tantas expresiones fuera de los vídeos? Hombre, bastante, ¿no? Sí. Yo lo que pasa es que además se da la circunstancia que como nuestros colegas ven los vídeos y tal, no sé qué, pues ya directamente... Se ha creado un lenguaje. Claro. Claro, nos interpelan con ese tipo de cosas. Yo creo que depende de la narrativa que tome la conversación. A ver, a ver. Puedes meter ahí un término y buque. Yo, enfermo, se usa mucho, ¿no? En la vida diaria. Buque está entrando, narrativa es más complicada, ¿no? Narrativa yo no lo puedo. Tú y yo a veces bromeamos, con esto fuera de cámara, pero en nuestra vida personal... No, eso no lo metemos tanto. Pero podemos empezar a meterlo y los términos que nacen aquí en el canal luego los divulgamos por las calles. O sea, vamos a una plaza y decimos, eh, buque. Y que la gente lo escuche y lo interprete. Con un megáfono, ¿no? Sí, sí. De esto que se va como apagando. Blan, buque, 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 buque. Como que se va apagando. Como si hiciera mucho eco, ¿sabes? Un sitio con mucho eco. Buque, 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 buque. Hasta el lunes.